La familia de Emiliano Sala, el futbolista argentino desaparecido el lunes en un avión cuando sobrevolaba el canal de la Mancha, reanudó la búsqueda que los guardacostas habían cerrado el jueves este sábado gracias a los fondos conseguidos en una colecta en línea. Este anuncio, hecho a través de la página de la colecta, xxandmi.com, fue confirmado a la AFP por María José Sotini, amiga de Romina Sala, hermana del jugador. La recolecta de fondos inicia el viernes por la tarde ha permitido a los próximos de Emiliano Sala, a través de un organismo especializado, retomar la búsqueda en la Mancha este sábado por la mañana, indicó la página de la colecta. Dos barcos dirigen las operaciones. La colecta de fondos movilizó a más de 2,300 personas este sábado a las 16 H10GMT, recolectando más de 207 euros. Adrien Raviot, centrocampista del PSG, hizo una donación de 25 euros. La búsqueda del Piper Pak 46 Malibu, un aparato monomotor, en el que viajaba Sala, de 28 años, junto a un piloto, David E. Watson, se interrumpió el jueves por la tarde, después de tres días de un operativo, coordinado por la policía de Guernsey, en el que participaron tres aviones, cinco helicópteros y dos navíos de socorro. Desde ese momento, los allegados de Emiliano Sala habían multiplicado las peticiones para retomar la búsqueda. «Vamos a ir hasta el final, no nos detendremos nunca», declaró su hermana Romina. Su hermano Darío, se mostró convencido que de Emiliano sigue con vida. La familia recibió el apoyo de varios jugadores, entre ellos los internacionales argentinos. Lionel Messi, Gonzalo Higuaín y Nicolás Otamendi, quienes llamaron también a reanudar la búsqueda. El ministro de Relaciones Exteriores argentino, realizó una, petición, formal, a Francia y Reino Unido para, solicitar el mantenimiento del dispositivo, de búsqueda. ¡Suscríbete al canal!